Bienvenidos todos a una nueva aventura en One Piece Odyssey. ¡Venga, tenía curiosidad, ¿no? ¡Pues venga, joder de cubo! ¡No puede ser para mí! ¿Es así? ¿Es así? Este Water 7, con el alabastas anterior, no es igual que el mundo actual, ¿no? ¡No se vea! ¡No se vea! ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Sabéis? De aquí, una de las cosas que recuerdo es lo de la sal del Aqua Laguna. Es como... es una tontería, pero es... uno de los puntos fijos que le tengo llevado a esta... a este arco. ¡Sigue siendo el tío de la paloma! ¡Sigue siendo el tío de la paloma! ¿Sigue siendo el tío de la paloma? ¡Es un enemigo peligroso! ¡Es así! ¡Es un enemigo muy fuerte! ¡Es un enemigo muy fuerte! ¡No se ve a la cruz del Mundo! ¡No se ve a buscar donde está el Tío de la Paloma! ¡No se ve a Aqualaguna aún no está aquí! ¿Qué significa? ¡Es un enemigo muy fuerte! 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 ¡Es una compañía muy fuerte! ¡Pero si vamos a tener que rentar un... ¿cómo se llamaba? ¿Un bol? Unh... ¡Nee! ¿Tienes algo en la zona? Una bicicleta. Era olvidar si había algo escondido por aquí, pero nada. La bici de la Okiji Creo que es la bici de la Okiji Wow Yo no recuerdo que estuviera En Water 7 Orugawa, claro Ah, o sea, que sí que son Bulls Vale, ¿qué hay aquí? Voy a ir defensivo Miradlos ¿Cuál creéis que escogeremos? Tenéis más posibilidades Si escogéis uno de los tres del centro Espero que no me pida dinero De verdad ¿El toro os llevará Del nivel inferior? Hombre, lo del Bull lo podrían haber dejado Un poco ¿Queréis montar en un toro? Que no es un toro Es gratis El viaje al nivel inferior Al superior es gratuito Para atraer a los viajeros Mira que listos que son Tenemos que conseguir Un poquito de carne Agua, agua Gemelo mayor oficial del gobierno Pero los es Kaku El hombre jirafa Mientras el almirante de la marina Este aquí O sea, que van a ir por Frankie Muchos se olvidan De que el verdadero nombre de Frankie Es Kati Flam ¿Qué curioso? Yo pensaba que la fuente central Tenía más pisos Es que me hace gracia Que a los caballitos estos De mar los llamen toros Ah, pues hemos ido directamente Ah, fijaos Ahí parece ser que Va a ser como lo del taxi Habrá que ir Pillando diferentes puntos Real Muelle 1 A ver, ¿qué tienen? Utilizable y material Carne de agua Esta es una de las Que tenemos que pillar Nunca he entendido Por qué hacen una puerta Tan grande Por donde se pone Que tiene que estar la gente ¿Y esto no era como Mucho más amplio En la serie? Pues ya estamos aquí Muelle 1 ¿Veremos al gigante Aquí ayudando a construir ¿O qué? Bueno, espera Eso es más tarde Lapso de tiempo Seguro Puedo reaccionar En cuanto vean a Robin Aquí vamos esto Bueno, a ver ¿Qué dice este? Vale, hombre Justo acabo de venir de aquí ¿Qué? ¿Verdad? ¿Hato no es aquí? ¿Dale está? ¿Qué es el señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira que el chiste es malo, ¿eh? Pero de gracia. Es como cuando Brooke empieza a bromear sobre el dedo. Ah, es verdad que solo soy huesos. ¿Quién es? Sí, la verdad es que Zoron no es del tipo... ¿Qué debería decir eso? Gafas y pelo corto. Pelirroja y rizos. Almacén y cerca del barco. Ah, esta tiene gafas. Vale, solo nos falta encontrar a la pelirroja. Vale, y la pelirroja es del tipo... Mírala. ¿Y cómo has subido hasta aquí? Aquí están las escaleras bloqueadas. Sí. ¡Ay, ay, a la pelirroja! Vale, perfecto Hemos ayudado a la abuelita Y hemos ayudado a la gente a cumplir su sueño Ya sea Gafas de Pauli Que es el de Las cuerdas Uy, casi pensaba que iba a salir cinemática De que algo había pasado en la casa del alcalde Hombre, que está en algún lugar del mundo Eso es seguro, ¿no? Y esas banderas Ostras Realmente está aquí el Aokiji Como sea, como la última vez que vino de visita No, 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 no Me han deshabilitado a Robin Pobre Antes en Alabasta También se ha pasado la mayor parte del tiempo Fuera del grupo A ver, ¿qué tipo es? Técnica No tengo ninguna habilidad especialmente útil para el parecer No tengo ninguna habilidad especialmente útil para el parecer ¿Sangra o no sangra? Wow Una cleca A ver si podemos quemar 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 congelaciones han grado voy a hacer el tiempo de espejismo para Zoro porque es que si no me lo va a reventar si está congelado a ver hemorragia, quemadura, subnolencia entumecimiento, veneno visión, pero no tengo nada para el congelado tendría que utilizar este que cura todas las duelencias y a ver si me deja chopper, no debería de haber hecho lo de curar la zona ah, que os digo una cosa todo sé que sea un combate del tipo que tengo que perder hay, menos mal que he hecho lo del espejismo parece que estos propios normales no causan congelación me falta Usopp y no podemos utilizar el vale sigue sin sangrar ataque ineficaz claro, como es un tipo Logia me parece lo mismo que con Crocodile parece ser que los tipos Logia efectivamente tienen posibilidad de fallar sí o sí malo 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 que Menos mal que he curado a todo el grupo Asu tenía que aguantar una serie de turnos No No me fastidies Tengo casi todo el mundo congelado No es justo Tengo algo Tormentas, flores de cerezo Cura los efectos de estado de los compañeros Y restablece este Al mismo la congelación es más peligrosa Que cualquier otra cosa Parece que realmente no tengo Vamos a bajarle el ataque Vamos a bajarle el ataque es un ataque de zona es que realmente lo que me fastidia es lo de la congelación porque realmente no tengo tengo a Chopper que me puede curar estados poco a poco pero bueno lleva la mitad de la vida es un ataque de la congelación Indeficaz, claro Indeficaz 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 Efectivamente, no es del tipo que hay que terminar la pelea ¿Qué es esto? Va a repetir el truco del duelo de honor. Aukiji es mucho más inclinado a matar esta vez. No está bien traducido. Se supone que no puede perseguirlos porque si no se mancharía el honor o algo así. ¿Qué? Ahora se lo encuentran congelado. Ahora se lo encuentran congelado. Ahora se lo encuentran congelado. Ahora se lo encuentran congelado.